Os voy a enseñar a cambiar la batería. Como os dais cuenta, esta está inflada, o sea, ha tenido que pasar algo y, bueno, no funciona. He conseguido al final esta, esta es de 3,7 voltios y de 320 miliamperios y he conseguido una de la misma medida que cabe perfectamente aquí, su medida es correcta para aquí, que es de 3,7 y de 800 miliamperios, más capacidad y supuestamente durará bastante más. Entonces, sobre todo, tened en cuenta no juntar los dos polos. Y bueno, ahora simplemente es dessoldar y luego volver a soldar. Aquí ya indica positivo y negativo, de todas formas sacaremos primero el negativo y ahora el positivo. Bueno. 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 ¡Vamos! Bueno, con esto ya estaría hecho, es muy sencillo. Ahora simplemente le vamos a poner un poco de cinta de doble cara por aquí y lo volveremos a montar, ¿vale? Y con esto ya estaría. ¿Veis? Lo he encendido y ya grava. Ahora a ver lo que dura y tal, pero bueno, de momento funciona bien. Bueno, es todo, un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!